No me enojo, es una discusión política y sí me parece que disfrazar esto de que era un impuestazo cuando si salía exactamente como lo mandamos, recaudábamos lo mismo que Vidal, es el impuestazo más triste del mundo, ponés el impuestazo y recaudás lo mismo. Entonces impuestazo no es, que era muy grande para los sectores medios, ya quedó demostrado que no era un problema los sectores medios que pagan 2.000 pesos más o 5.000 pesos más. Digo, y lo agradezco porque creo que todos tienen, pero a lo largo de 5 cuotas en el año, me parece que calificarlo de impuestazo fue una maniobra política. ¿Y en toda la actitud de la oposición? Y me parece que sí, me parece que 4 años ni un músculo de la cara se le movió cuando venían aumentos de luz, de gas, de 2.000%, de nuevo, no chicana. Y ahora estaban rasgándose las vestiduras para defender los sectores que ahora nosotros tenemos que ir a rescatar del desastre que ocurrió en 4 años en la Argentina. Por eso digo, como no estoy en campaña, lo que digo es gracias por haber aprobado el proyecto, sigamos adelante, beneficiaron a los que tenían que beneficiar, traten de explicarlo como puedan, pero no disfracen esto, ni de un impuestazo porque es impagable, ni de un problema con los sectores medios porque no lo es. Era para defender, como lo hemos visto, a los cambios que introdujeron en el Senado. Gracias, chicos, gracias, vamos, vamos.